En tiempo de lluvia, en Cutervo has visto como el sistema de drenaje colapsa, causando graves perjuicios a los vecinos. Esto es a consecuencia de la basura y desmonte que dejan en la vía pública algunos ciudadanos. Constituye un grave arriesgo para la salud pública. Si quieres ver un Cutervo mejor, apóyanos. No arrojes desmonte a la vía pública, ni almacenes arena, ripio o ladrillo en las veredas. Recuerda que cuando llueve, estos son trasladados hacia las alcantarillas, buzones y acequias, generando el estancamiento del sistema de drenaje. Comunícanos si ves a alguien dejando desmonte o materiales de construcción. Vecina, vecino, si dejas tu desmonte en la vía pública por más de 24 horas, vas a pagar una multa de 4.400 soles y tus materiales de construcción serán incautados. Por una ciudad más saludable, contribuye con Cutervo. Municipalidad Provincial de Cutervo, crecemos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!